Ay, 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 ay. Y eres la flor, oh, más sencilla. Y eres quien quita a las penas La advocación de la Virgen de los Dolores es una advocación antigua Una advocación que se ha mantenido durante el tiempo Este 75 aniversario de la Virgen de los Dolores Ha supuesto unos momentos de felicidad con muchos motivos de celebración Que se ha consolidado a raíz del movimiento costalero Ese movimiento costalero nace en el 1978 Que viene una cuadrilla de Huelva a sacar a nuestra Virgen de los Dolores La izquierda acá Bueno La derecha, querida La derecha adelante La derecha adelante El milagro cofrade de Moguer es la Virgen de los Dolores Esa Virgen, Madre de Dios de Gracia Que en sus dolores siempre está cercana Esa Virgen de los Dolores que es un camino de amarga claridad Esa Virgen de los Dolores que es salvavidas enhebrado en la amarra de los barcos Esa Virgen de los Dolores que es madrugada de pinar y claridad Esa Virgen de los Dolores que abarca con su manto en muguer a todas las almas ¡Aplausos! ¡Gracias! Joguer lo ha dicho, casi nada, a su Virgen de los Dolores, amor que todo lo puede, amor que todo lo envuelve, amor que todo lo paga, amor que todo lo siente, amor que la Virgen de los Dolores proclama. Esta es la cruz pectoral de la Virgen, fue regalada por los costaleros de Palio, fue el primer regalo de la cuadrilla, del paso de Palio. 75 años desde que volvió después de haberse ido, 75 años en los que Dolores ha florecido como lirio teológico de pureza, puñal de relucientes amores en su pecho, y Santa Clara, pura y Virgen, en su dulce mano marcan y señalarán para siempre el hermoso acontecimiento, devota letanía que nos viene diciendo. Virgen de los Dolores Madre de los Dolores, Madre de los Mogereños y Madre de Dios Hijo, Madre del campo y el río, Madre del verde pinar, Madre que reluce en la pena, Madre de todos los ensueños, Madre llena de ternura. Madre de los Dolores, Madre de los Dolores. Madre de los Dolores, Madre de los副, Madre del pueblo, Madre del árbol. Apareció en Moguer y se alojó a su entrada. Su nombre es María, y tal como la saludó el ángel, María, la madre de Dios llena de gracia. Pero es nombre que se alarga con la profecía de Simeón, para que la madre de Padre Jesús, una moguereña con casta, lleve a gala su dolor. Dolor de grandeza de alma, dolor de salvación y dolor de belleza inmaculada. Y siendo así, Moguer la renombró, con sabiduría popular y por los tiempos de los tiempos, para llamarla Siempre Dolores. Por la friseta, porque ya estamos en su bar. Y hoy va por ella y por ustedes. ¡Viva! 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 Esta levantana ni que decir tiene que va por todos ustedes, para que la disfrutemos, nosotros y el pueblo. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video